¡Gracias! 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 ¿Cómo explicarle a los instintos que mi búsqueda contigo terminó? Que los caminos tan distintos en algún momento el tiempo los unió quien lo dijera entregar la libertad sin condición Voy a exigirle a la vida que me pague contigo que me enseñe el sentido del dolor porque ya fue suficiente el castigo en haberte conocido y dejar de ser por siempre un peligro del amor Voy a exigirle a la vida que me pague contigo que me enseñe el sentido del dolor porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un peligro del amor un corazón salvaje Un corazón salvaje Un corazón salvaje